Ya traemos nuestro Top 20 definitivo de la séptima edición del concurso de belleza masculino polaco Mr. Supra Nacional 2023 que se estará llevando a cabo este sábado 15 de julio en la ciudad de Nowy Sax, Polonia. Uno de los concursos de belleza masculinos más importantes del mundo está por llegar a su fin y con esto coronará un nuevo campeón Grand Slam, el cual será el sucesor del cubano Luis Daniel Galvez. Para este 2023 fueron 33 los chicos que llegaron al país europeo para dar la pelea por el título de este importante certamen de belleza. Así es, como luego de analizar cada una de sus apariciones durante la concentración y las pruebas a las que se tuvieron que enfrentar, además de la temida preliminar, este es nuestro Top 20 definitivo rumbo a la noche final del Mr. Supra Nacional 2023, adaptándonos al formato de selección de este año. República Eslovaca, Tomás Benko. Un hombre con mucho potencial, fuerte, seguro y dinámico en pasarela, atributos que pueden llegar a llamar la atención en este concurso en particular. Su fuerte es su presencia escénica por lo que será su pase al top final. Eslovaquia no ha defraudado en este concurso. Camerún, Daniel Mbouda. Si algo tienen los africanos es que son caballeros extremadamente guapos físicamente y este chico es un wow en este aspecto. Un camerunés que vale la pena tomar en cuenta porque tiene como estarse llevando su puesto. Su avance en la competencia va a depender de su puesta en escena. Francia, Quentin Bord-Austruy. Siendo uno de los candidatos que más tiempo tuvo para prepararse, viene con todo y sí que tiene como destacar. Un guapo francés, seguro y con excelente pasarela. El europeo nos podría dejar con la boca abierta. Grecia, Mike Olicas. Los europeos cada vez vienen más y más fuertes, por lo que Mike no es la excepción. Su experiencia como modelo también le da un plus para participar en el concurso, sumado a su porte y muy buenas condiciones. Un chico más que preparado para dar la guerra y darle a su país la segunda clasificación continua. Canadá, Luis Porteles. Otro de los candidatos de América que más resaltan. Un chico guapísimo, diferente y muy elegante que le da un toque diferente al concurso en general. Su país viene creciendo y parece ser que Canadá es de los favoritos. India, Raksin. Impacto total es este hombre. Sin lugar a dudas tiene ese prototipo de mister que tanto nos gusta y el que la organización está buscando. Él es uno de los asiáticos más esperados y sabemos que no va a decepcionar. Su conjunto en general es muy bueno y su avance en la noche final podría dar sorpresas. Italia, Fabio Camatari. De los máximos en evolución de esta edición. Pues eso habla mucho de él y el trabajo que viene realizando desde que se coronó. Un caballero con las capacidades necesarias para demostrar estar listo para la pelea. Corea del Sur. Lee Jung Woo. Otro hombre con bastante experiencia en el modelaje masculino. El coreano tiene clara su meta y el trabajo que viene haciendo es maravilloso. Por lo que sabemos brillará con luz propia este sábado. Indonesia. Dave Guitama. Es uno de los competidores más completos en su conjunto en general y quien estaría jugándose su pase en la final ya que tiene todo para brillar. El indonesio lo ha dado todo desde que fue nombrado como el embajador de la belleza masculina de su país por lo que no sería una sorpresa verlo dentro de los cinco últimos lugares. Ecuador. Bruno Barbieri. El rey ecuatoriano no se va a quedar por fuera y ha brillado en su punto. Él tiene un rostro exótico que logra cautivar y sumado a su desenvolvimiento en pasarela. Por supuesto, este hombre no pasará desapercibido y lo veremos dando la guerra por el título. República Checa. Jakub Vitek. Un rubio de fuego que ha dejado claro que está listo para destacar en la competencia final. Este europeo tiene un porte impresionante y un conjunto increíble. Por lo que sabemos que estará dentro del grupo de semifinalistas. Polonia. Daniel Trax. Si algo tiene el anfitrión de esta edición es que es muy bueno y él en particular será un chico fuerte y listo para entrar al top. Un hombre con rasgos muy llamativos, actuante y con excelente oratoria. Sudáfrica. Atilo Riveiro. El sudafricano que viene cada vez pisando más fuerte para alcanzar este título. Por mucho es uno de los más preparados de la edición y como su organización muy poco falla, él sin duda estará desbancando a muchos en la noche final. Brasil. Enrique Martins. El brasileño es otro de los latinos que mejor conjunto lleva al concurso europeo, logrando contar con todo y más para entrar al top final. Si algo sobresale en él, esa es su esencia de ganador y sus ganas de ganar, atributos que sabemos gustarán. Malasia. Daniel Hansen. Increíble cuerpo, porte, pasarela y demás. Un país que debuta en esta edición y no vino a jugar. Daniel cuenta con un muy buen perfil que lo llevará lejos. Cuarto finalista. México. Luis Carlos Cuadras. Para nosotros, el mexicano será uno de los latinos estrella de la noche una vez más. Y es que tiene todo lo necesario y más para alcanzar el segundo título para su tierra. Un guapo hombre y deslumbrante en pasarela que no dejará de impactar. No hay que perderlo de vista porque por mucho es un fuerte rival. Tercer finalista. Tailandia. Tops Nathalon. Otro asiático que ha crecido cada vez más, dejando ver que está dándolo todo por lograr un buen puesto. Su punto fuerte es su buena preparación y su conjunto. Tops parece que llevará a su país a lo más alto en la final. Y de que puede ganar, puede ganar. Segundo finalista. Venezuela. Jorge Eduardo Núñez. Hablar de este participante es creer en el trabajo que viene mostrando, ya que no ha dejado de impresionar y robarse las miradas como nos gusta en este concurso. Venezuela viene con ansias de un título internacional y con este representante podrían estar celebrando a su segundo rey. Primer finalista. Países Bajos. Luka Deriem. Definitivamente el neerlandés cuenta con todo lo necesario y más para alcanzar el título de belleza internacional. Un europeo que nos ha dejado claro el excelente trabajo y la buena preparación que trae a Polonia. Su llegada a la final será un lujo y es claro que estará ocupando uno de los primeros lugares o por qué no, se lleva a casa el título de Mister Supranacional 2023. Mister Supranacional 2023 es España. Iván Álvarez. Un caballero que tiene encantado a más de uno por su versatilidad, aporte, belleza e impacto en escena. Ha deslumbrado en Polonia y es de los máximos a ganar. El año pasado Manuel Endel pasó al top 20 y con Iván no van a jugar. Y por supuesto, mucho menos a perder la oportunidad de llevarse el título a su país. Cuéntame en la cajita de comentarios cuál de ellos es tu favorito. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Recuerda que nosotros somos Talk Venezuela, creamos e inspiramos.